Consejos ya a esta hora de la mañana, tome atención si usted está sufriendo con la pérdida del cabello porque Fanny Cartagena hoy nos trae un producto mágico, muy buenos días, bienvenida. Buenos días Patricia, muchas gracias y efectivamente hoy traemos un producto mágico para las mamás, los papás, los jóvenes y las señoritas que tienen el problema de la caída del cabello, se les está cayendo mucho y ya no saben qué hacer. Pues hoy le traemos la solución junto a Herba Power, la loción capilar que los va a ayudar a detener la caída del cabello y también a recuperar el cabello perdido, solo tienen que empezar a marcar los números que aparecen en pie de pantalla para poder acceder a la promoción especial que tenemos el día de hoy. Vamos a ver unas imágenes a continuación que nos van a ayudar a identificar cuándo debemos iniciar un tratamiento capilar y de esta manera también identificamos cómo se va debilitando el cabello. Normalmente nosotros nos damos cuenta que se nos va cayendo el cabello en la almohada, en la ducha o cuando nos peinamos. Empezamos a notar también porque el cabello se hace cada vez más delgado, se torna opaco, hay puntas quebradizas y notamos espacios cada vez más amplios en la zona de la corona. En el caso de los varones notamos cómo las entradas se van haciendo cada vez más marcadas y va disminuyendo el volumen capilar. En el caso de las mujeres notamos cómo la línea que divide el cabello se va haciendo cada vez más amplia, notamos espacios en la zona de la corona que se van a ir ampliando debido a la caída constante del cabello y si no se realiza un tratamiento capilar de manera temprana puede llegar hasta la fase final donde vamos quedándonos sin el cabello. Hoy si usted quiere poder dar solución a su problema, quiere poder detener la caída del cabello y recuperar el cabello perdido le traemos la solución junto a Herba Power, la loción capilar elaborada con extractos naturales de fácil aplicación y rápida absorción que usted se va a aplicar dos veces al día, una vez por la mañana y otra vez por la noche. Con estas dos aplicaciones usted le va a dar los nutrientes necesarios a su cuero cabelludo para que en tan solo tres días pueda detener la caída del cabello. Los extractos naturales de Herba Power le brindan fortaleza y vitalidad. Al nutrir al cabello desde la raíz le brinda mayor resistencia y disminuye la aparición de canas brindándole un aspecto cada vez más joven. Hoy tenemos habilitadas 60 promociones para cada departamento del país. Hoy usted puede empezar a marcar los números que aparecen en pie de pantalla y de esta manera acceder a una de las 60 promociones habilitadas además. Hoy estamos trabajando con reserva así que usted puede comunicarse a los números de pie de pantalla, hacer su reserva y poder coordinar el día de entrega que usted desee. Estamos viendo en este momento en pantalla el antes y el después de personas que ya realizaron un tratamiento capilar y notamos como en aquellas zonas donde se estaban quedando sin cabello hoy empiezan a lucir con mayor volumen. Notamos como el cabello va recuperando el grosor, va recuperando el brillo, ya no hay puntas quebradizas y notamos como disminuye la aparición de canas. Atentos, hoy tenemos 60 promociones habilitadas para cada departamento del país para las personas que empiecen a comunicarse ya a los números de pie de pantalla y además pueden hacer la reserva de su producto para que se le entregue el día que usted quiera. Atención, hoy usted podrá llevarse a casa un tratamiento de tres meses que consta de dos lociones capilares por 410 bolivianos. Pero si se encuentra entre las primeras 60 personas que ya se esté comunicando en los números de pie de pantalla, recibirá el shampoo original de Herba Power que potencia los resultados de la loción capilar. Hoy, todo el set por 410 bolivianos para las personas que empiecen a comunicarse a los números de pie de pantalla. Las entregas las realizamos a domicilio en todas las ciudades capitales del país con todas las medidas de bioseguridad y si se encuentra en provincias también puede comunicarse a los números de pie de pantalla porque realizamos envíos sin recargo. Patricia, la promoción de hoy no solamente es válida para el día de hoy, y la promoción precisamente para las personas que se comuniquen van a ser válidas, pero también tenemos una opción especial y es que pueden hacer reserva para que las personas reciban el producto el día que quieran. Perfecto, qué excelente promoción para este día y no solamente para hoy miércoles, sino pueden hacer sus reservas llamando a los números que están apareciendo en este momento en pie de pantalla. Muchísimas gracias Fanny Catagena. Gracias Patricia.